Oh, qué tranza, Maes. No los había visto en muchísimo tiempo. Bueno, no, tampoco tanto. Bueno, Maes, antes que nada me gustaría disculparme con ustedes y decirles por qué no he subido video en estas últimas semanas al canal. Como muchos de ustedes saben, estoy estudiando mi tercera carrera que se llama Cine Digital y Postproducción. Solamente me faltan cinco meses para acabar esta carrera que inició exactamente hace tres años. Conforme fui avanzando en la carrera, esta me fue demandando más y más tiempo. Pero esto no quiere decir que los he abandonado del todo, Maes. Claro que no. En estas últimas semanas he estado escribiendo y grabando bastantes cosas para ustedes. Cosas que se estrenarán en este año. Y espero contar con todo su apoyo. Y es ahora cuando tengo que comentarles uno de mis proyectos más, más ambiciosos que he tenido en toda la vida. Este año, en marzo, voy a grabar un cortometraje de comedia terror. Y es por lo que he estado trabajando en estos tres años abduamente. Este cortometraje de comedia terror lo estrenaré en mi canal hasta octubre y noviembre de este año. Por las fechas de Día de Muertos y Halloween. Y bueno, prepararse para un rodaje es algo que nunca, nunca había hecho. Hay bastantes cosas que tengo que hacer, entre ellas organizar a los actores, conseguir locaciones, hacer casting, trabajar sobre el guión, conseguir vestuario, entre muchas, muchas cosas más que tengo que trabajar. Este es el último empujón de mi carrera más. Y espero contar con su ayuda. Este cortometraje tiene que ver muchísimo, muchísimo con ustedes. La historia de este cortometraje habla de un músico guitarrista que se mete a trabajar como repartidor de pizza para juntar un poco de dinero y así pagarse para una nueva guitarra y clases de música. Lo que este personaje no sabe es que en este nuevo trabajo lo van a tratar de la mierda. Nuestro personaje principal, al no tener la preparatoria, es víctima de la sobreexplotación del señor de la pizzería. Nuestra historia comienza un viernes por la noche, cuando el señor Mangini, que es el dueño de la pizzería, manda a nuestro personaje principal a un último pedido fuera de su horario laboral. Lo que nuestro buen personaje principal no sabe es que quizá ese pedido podría ser el último, ya que se dirige a la casa de un asesino de repartidores de pizzas. Esa será la historia de este cortometraje que podrán ver este año. Espero que en los siguientes días ya esté listo el tráiler para que ustedes lo puedan ver y también lo puedan apoyar. Ya que este proyecto y cortometraje va a hablar de todos nosotros más. En resumen, este cortometraje habla de una persona fastidiada de este sistema y que lo único que quiere es estudiar música. Sin embargo, tendrá que sobrevivir a un empleo de mierda para poder conseguir sus sueños y anheladas metas, como todos nosotros más. Una vez que se termine mi carrera de cine más, estaré completamente con ustedes. Pero este tiempo que no he estado con ustedes no ha sido en vano, ya que como les dije, he grabado algunas cosas también. Y el siguiente vídeo que subiré al canal será un mini documental, porque tengo que decírselos, me he hecho bastante fan del cine documental. Creo que me gustaría enfocarme muchísimo en un futuro a hacer cine documental. Yo sabía que en algún punto la carrera me iba a terminar comiendo, pero bueno, sabía que también al final todo esto iba a ser para mejorar el contenido de este canal. Y vaya, creo que lo he logrado con estos últimos vídeos que grabé. Y volviendo un poco más a cosas de música que a ustedes les gustan, sí, sí habrá tutoriales. Algunos de los tutoriales los haré yo, otros los hará Mateo y otros los hará el Hipster. Con estos tutoriales no solamente pretendo que ustedes mejoren su nivel de ejecución en la guitarra, sino que también entiendan la música y la armonía. Todos los conceptos teóricos que muchas veces nos dan hueva. Pero sí sabemos todas estas reglas teóricas podremos mejorar bastante en nuestra ejecución y también en la composición. Sí va a haber tutoriales y ya hay un par de ellos grabados también. Así es que sí aproveché todo este tiempo para grabarles y hacerles cosas. Y por otro lado, me gustaría abrir un nuevo canal. Este nuevo canal que tengo pensado abrir este año será con temática de Dragon Ball. Específicamente haciendo reseñas del manga y del anime Dragon Ball Super. En estas últimas semanas he visto muchísimos canales de gente que hace reseñas de los episodios de Dragon Ball Super. Y la verdad tengo que decirles que soy un adicto a ver estas reseñas. Bueno, creo que muchos de ustedes ya saben que soy fan del anime y del manga. Uno de mis animes y mangas favoritos es sin duda Dragon Ball. Y yo sé que hay cosas muy buenas y otras cosas no tan buenas acerca de Dragon Ball Super. Pero todos estos temas de Dragon Ball Super ya los tocaré en mi nuevo canal. Ya les estaré diciendo cómo va a estar el rollo en estos nuevos videos. Y también quiero decirles que va a haber nuevo contenido obviamente. Simplemente quería esperarme un poquito y concentrarme un poco más en lo de mi carrera. Ya que tengo mi cortometraje escrito y todo está marchando, es momento de presentarles todo esto. Y antes de despedir este video más, me gustaría preguntarles qué les gustaría ver en este canal. Aparte de lo que ya están habituados a ver. No nada más como blogs o cosas musicales, sino también otras cosas que tengan que ver con mi vida en general. No todo tiene que ser música en este canal. Pero obviamente no me voy a olvidar de todo el lado y aspecto musical que engloba este canal. Creo que, sin embargo, creo que tengo que abrirme un poquillo más a hacer contenido que no sea específicamente y meramente musical. Así es que déjenme sus respuestas, ya saben, aquí abajito en la cajita de comentarios. Tampoco olviden seguirme en todas mis redes que van a estar apareciendo por aquí. Es importante que me sigan en mis demás redes, Mice, porque es ahí donde estoy actualizando cómo va a estar todo este rollo. Ya saben, noticias, actualizaciones y todo eso. Bueno, Mice, esto ha sido todo por el video de esta semana. Ustedes deciden aquí abajito en la cajita de comentarios cuándo subimos ese nuevo video, que por cierto, es un documental que les va a gustar bastante. Que estén muy chidos, Mice, y me gusta estar de vuelta con ustedes, ya lo saben. Feliz año, feliz navidad, feliz... bar mitzvah, feliz, todo lo que sea. Que estén bien chidos, Mice.